Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En la alegría de haber sido convocados por Cristo a este día de fiesta, alabamos el nombre del Señor, cuyo amor nos sostiene, nos bendice y nos consuela. Es por medio de su Espíritu que en esta Eucaristía reforzamos nuestros vínculos de fraternidad y caridad para construir juntos la civilización del amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí y haz donde te envíe lo que te mande, te proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay de mí si no lo hago! Tengo que gritar, tengo que gritar, ¡ay de mí si no lo hago! Tengo que gritar, ¡ay de mí si no lo hago! Tengo que gritar, ¡ay de mí si no lo hago! Tengo que gritar, ¡ay de mí si no lo hago! No te vas a anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Y como siempre, la palabra de Dios que viene a iluminar nuestro sendero, nuestra vida y que nos da la fuerza necesaria a través del cuerpo y la sangre que hoy vamos a recibir del Señor para seguir en este camino siempre hacia nuestra renovación espiritual, hacia nuestra resurrección. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios. Oré. 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 Jesucristo, ore, ore a jubeleko, Jesucristo, ore, ore a jubeleko, y ande llara, ore, ore a jubeleko, y ande llara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Por tu inmensa gloria te glorificamos Te damos gracias Rey Celestial Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros De nosotros ten piedad Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasan los hombres Porque sólo tú Sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Rey Celestial Rey Celestial Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo En la gloria del Padre Amén 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 Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que con amor generoso Sobrepasas los méritos Y los deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia Perdonando lo que inquieta Nuestra conciencia Y concediéndonos Aún aquello Que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del Génesis Cuando el Señor Dios Hizo el cielo y la tierra Modeló al hombre con arcilla Del suelo Y dijo No conviene que el hombre Este solo Voy a hacerle una ayuda Adecuada Entonces el Señor Dios Modeló con arcilla Del suelo A todos los animales Del campo Y a todos los pájaros Del cielo Y los presentó al hombre Para ver qué nombre Les pondría Porque cada ser viviente Debía tener el nombre Que le pusiera el hombre El hombre Puso un nombre A todos los animales Domésticos A todas las aves Del cielo Y a todos los animales Del campo Pero entre ellos No encontró La ayuda Adecuada Entonces El Señor Dios Hizo caer Sobre el hombre Un profundo sueño Y cuando este Se durmió Tomó una De sus costillas Y cerró con carne El lugar vacío Luego Con la costilla Que había sacado Del hombre El Señor Dios Formó Una mujer Y se la presentó Al hombre El hombre exclamó Esta sí Es hueso De mis huesos Y carne De mi carne Se llamará Mujer Porque ha sido Sacada Del hombre Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une A su mujer Y los dos Llegan a ser Una sola carne Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Feliz El que teme Al Señor Y sigue Sus caminos Comerás Del fruto De tu trabajo Serás feliz Y todo Te irá bien Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Tu esposa Será como una vid Fecunda En el seno De tu hogar Tus hijos Como retoños De olivo Alrededor De tu mesa Que el Señor Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Así será bendecido El hombre Que tiene al Señor Que el Señor Te bendiga Desde Sion Todos los días De tu vida Que contemples La paz De Jerusalén Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Y veas A los hijos De tus hijos Paz A Israel Que el Señor Nos bendiga Todos los días De nuestra vida Lectura De la carta A los hebreos Hermanos A aquel Que fue puesto Por poco tiempo Debajo de los ángeles A Jesús Ahora Lo vemos Coronado De gloria Y esplendor A causa De la muerte Que padeció Así Por la gracia De Dios Él experimentó La muerte En favor De todos Convenía En efecto Que aquel Por quien Y para quien Existen Todas las cosas A fin de llevar A la gloria A un gran Número De hijos Perfeccionara Por medio Del sufrimiento Al jefe Que los conduciría A la salvación Porque el que santifica Y los que son Santificados Tienen todos Un mismo origen Por eso Él No se avergüenza De llamarnos Hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Santo Evangelio Vamos a aclamar Vamos a aclamar Aleluya 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 Santo Evangelio Vamos a aclamar Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús unos fariseos Y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio Y separarse de ella Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dio esta prescripción Fue debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos no serán sino una sola carne De manera que ya no son dos Sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Cuando regresaron a la casa Los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto Jesús les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra aquella Y si una mujer se divorcia de su marido Y se casa con otro También comete adulterio Le trajeron entonces a unos niños Para que los tocara Pero los discípulos los reprendieron Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Pertenece a los que son como ellos Les aseguro Que el que no recibe el reino de Dios Como un niño No entrará en él Después Los abrazó Y los bendijo Imponiéndoles las manos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que hermoso hoy Lo que escuchamos como palabra de Dios Las tres lecturas Que nos invitan A valorar La unión Entre las personas El matrimonio Evidentemente Aquí por lo menos Es la comparación Que se utiliza En cuanto A la unidad Que tiene que existir En una comunidad En realidad Aquí nos está hablando De la comunidad No simplemente Del matrimonio Como sí ¿Verdad? Sino que Se utiliza El lenguaje Del matrimonio Para darnos a entender Las actitudes Que nosotros Tenemos que tener Entre nosotros Como si fuese Un matrimonio El peago le dice Aina Báez a bañandella Y yo a Juana ¿Eh? Yo que Uy ser amo Mi hermano Entonces Que me ama Y yo que le amo A mi hermano Y no es simplemente Entonces pensar Aquí Aquí Hoy Péme Me da Péme Guaragina Veja Se hace una Menda Y entonces Se en Guaragina Y va a ver No Aquí es la comunidad Entonces Entonces, a la que se está refiriendo el Evangelio. Y también esa primera lectura maravillosa, ¿verdad?, cómo comienza el libro del Génesis en este capítulo 2. Estamos del 4b y luego el 7 y sigue adelante del 18 al 24. Y fíjense, ¿qué nos dice, queridos hermanos? Primero nos dice que no estamos solos, no estamos solos. Estamos en la naturaleza y en la naturaleza nosotros compartimos todo. Aquí le llama Adán, al hombre, que fue modelado con arcilla, es decir, el Adamá. Al mismo tiempo, con esto te está diciendo el Adán, nos está hablando de nuestra limitación. Pero es importante volver a recordar. Quiere decir que estamos formando una comunidad de personas, pero que somos limitadas. Dios modeló de la arcilla. Dios modeló entonces del barro, del Adamá. A pegaré gola, Adán, y nañan de ayer. Segundo elemento, ¿verdad? No conviene que esta arcilla, que esta persona que he creado, esta humanidad, humus, humanidad, esta que se encuentra dentro de su limitación, esté sola. Va a necesitar la ayuda de alguien. No conviene que el hombre esté solo. Entonces va a necesitar de una ayuda adecuada. Quiere decir, queridos hermanos, que esto es un elemento, vuelvo a utilizar una palabra un poco difícil, pero ya y cuando han añadido, ontológico, ontología, es un elemento ontológico. Jamba, ahí dice la ontos. Ontos quiere decir el ser, la existencia. Hace parte de nosotros. Es decir, nuestra naturaleza. Ñan de ayer, como el, no sé, pecuré. Esa es su ontología, es ser chancho. O sea, así como el chancho. O sea, es su ontología, su ser, su existencia. El perro, el perro es perro. ¿Entendiste? Entonces, el hombre, el hombre tiene que ser hombre. Entonces, va a ir a la ñan de ontología. Y ser nuestra esencia, ¿verdad? Del hombre. Bueno, entonces, si eso entendemos, aquí comprendemos y decimos, no conviene que el hombre esté solo. Entonces, nosotros no podemos vivir solos. Necesitamos de la comunidad. Necesitamos del otro. Aopearesina, ape, evangelios, aope, ñeta, ñandésina, cuando te habla del matrimonio, ¿verdad? Pero nosotros estamos pensando que simplemente aquí estás hablando del matrimonio, que esto, que aquello, ¿verdad? No. Ahí te está diciendo incluso que cuando hay separaciones en la comunidad, o cuando hay separaciones entre nosotros, ¿de dónde viene? Y que algunas veces nosotros decimos, bueno, ape, pen, aña, nape, ñantendé, perro y gato, y entonces, pe, ye, separat, amante, ña, mojita, ape, la, yaguá, ña, mojita, ape, la,mbara, callá. Y entonces, ¿qué dice cuando reflexiona ese Evangelio? Es muy interesante, ¿verdad? Porque dice, Moisés, eso les tuvo que dar a ustedes porque son cabeza dura. Nape, entendé, ayer. Bueno, si esto nosotros lo aplicamos en una macro teología, ¿verdad? En una macro estructura para entender que es el relacionamiento, entonces, dentro de la gran comunidad a la que nosotros le llamamos la Iglesia. Entonces, upe beña de la ñaña relacionada, upe beña de la yeykohuana, upe beña de la ñaña yena, yepa oyupe, a ñaño hendúana. Y entonces, ahora, aplica un poco en la micro comunidad. Y ahí entra el elemento que estamos hablando y estamos diciendo, ¿verdad? Que es lo que el Evangelio nos propone hoy. Cuando dice, ¿verdad? Esto del divorcio. Vamos a divorciarnos, digo. Entonces, como le está diciendo, no nos metamos simplemente a pensar en el matrimonio, en el matrimonio. Se puede, no se puede divorciar, que esto, que aquello, sino que te está diciendo, ¿sabes qué? Porque nosotros, de por sí, el hecho de formar una comunidad, tenemos que siempre estar en la unidad. Tenemos que querernos, tenemos que respetarnos. Entonces, también nosotros podemos preguntar, ¿podemos divorciarnos en un monasterio? ¿Podemos divorciarnos en una capilla? ¿Podemos divorciarnos en un grupo? Y claro, upe beña de la yeykohuana. Porque el divorcio, entonces, está significando una separación. La comparación aquí te está poniendo directamente desde el matrimonio. Bueno, y aplícale también a tu matrimonio, porque tu matrimonio es una pequeña comunidad. Y te pregunta, ¿podemos divorciarnos o no? Y el Señor dice, no. Dice, siempre, el hombre lo que tiene que buscar es la unidad. En la comunidad lo que tiene que haber es la comunidad. Pero upe, cabeza dura, no están trabajando por esa unidad, no están trabajando por formar un solo cuerpo, una sola alma. No son capaces, entonces, de ponerse de acuerdo. Y entonces, Moisés no tuvo más otro remedio que decirle, bueno, bueno, cada uno, pero no es eso, dice, y por eso habíamos leído lo del Génesis. Reconocemos nuestras limitaciones, somos Adán, venimos del Adamá, pero al inicio, dice el Señor, ¿verdad? No conviene que el hombre esté solo. Es necesario, entonces, la ayuda adecuada. Y aquí, como les dije, no se refiere simplemente a esa mujer que está como ayuda adecuada, sino que ayuda adecuada es la presencia nuestra. Todos nos ayudamos, todos somos adecuados y necesarios para la comunidad. Pidamos esa gracia especialmente hoy al Señor. Pidamos que el Señor toque lo más profundo de nuestra vida para que podamos hacer, ¿verdad?, caminos sinceros de unidad, de entendimiento, de diálogo, buscando siempre, evidentemente, el bien de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Por nuestra Iglesia, para que todos los que la conformamos seamos testigos ante el mundo de la alegría del amor, oremos. Que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Por los matrimonios, para que el Señor los siga sosteniendo, afianzando la vida común y sanando las heridas de aquellos que están en crisis, oremos. Que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Por la familia franciscana en el Paraguay, para que, viviendo según las enseñanzas de San Francisco, continúen las diversas misiones que llevan a cabo, oremos. Que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Por nosotros, para que vivamos nuestros vínculos fundamentados en Cristo, según el propio estado de vida, oremos. Que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Dios Padre misericordioso, escucha nuestras súplicas que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Amén. 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 Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud, vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifestaste admirablemente tu poder, no sólo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En las alturas, oh sana, en las alturas. Bendito es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Bendito es el Señor, santo 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 es el Señor de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los Obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y alegría decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llana o besara. Amén. 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 Jesucristo, tu pañan de llana o besara. Amén. Jesucristo, tu pañan de llana o besara. ¡Gracias por ver el video! No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo Amén. 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 Traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos bajo el amparo y el manto de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. María, la Madre Buena, la Madre de todos. Llévanos al tesoro que es Jesús. Dios, enséñanos a querer a tu Hijo, como lo has querido tú. Dios, es el Señor. María, la Madre de Dios, ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad de nuestro Señor, Jesucristo Hijo de Dios María humilde y sencilla ruega por nosotros Condúcenos por encender hacia la luz Ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad De nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios De nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia De la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato, Isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral Para incentivar la oración en familia La Cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos en las familias En las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia Es decir, la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo Por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia Y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio glorioso La resurrección de Jesús El ángel dijo a las mujeres No teman Yo sé que ustedes buscan a Jesús el Crucificado No está aquí Porque ha resucitado como lo había dicho Vengan a ver el lugar donde estaba Y vayan a decir a sus discípulos Ha resucitado de entre los muertos E irá antes que ustedes a Galilea Allí lo verán Las mujeres, atemorizadas Pero llenos de alegría Se alejaron rápidamente del sepulcro Y fueron a dar la noticia a los discípulos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, Madre de Misericordia Vida, Madre de Misericordia Vida, Madre de Misericordia Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones del Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo tu hijo Podamos por los méritos de su pasión y de su cruz Llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Y nosotros leemos hoy del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 2, del 18 al 24. Y serán los dos una sola carne. Vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. El Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre y se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura. Aquí nosotros tenemos varios pasos importantes. Antes que nada que miremos como Dios mismo dice, no está bien que el hombre esté solo. Pero es decir, aquí es el caminar juntos porque recordemos que toda la Biblia se está escribiendo para una comunidad. Esto nos está diciendo que Es decir, es la relación de ese encuentro mutuo. Pero no solamente termina allí, ¿verdad? Porque después en esta compañía hacemos una selección, ¿verdad? Dice que le ponga los nombres así como el hombre los va llamando. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que esta creación tampoco nos llena a nosotros. No podemos vivir y ser materialistas. No es entonces el poseer simplemente las cosas de la naturaleza, sino que necesitamos algo más. Necesitamos verdaderamente de lo esencial y lo fundamental, que es la compañía del alma, que es la compañía del corazón, que es la compañía de las personas. Obea, goñadeña, bojera, diálogo, ¿verdad? Ese encuentro, ese intercambio de los corazones y de las personas. Pero aquí justamente en este intercambio dice que el hombre crea a la mujer de la costilla del hombre. Eso no es justamente para entender que está dependiendo del hombre. Al contrario, porque las costillas están frente a frente y significa entonces reciprocidad. Upeaje y ségina que tanto el hombre como la mujer tenemos la misma dignidad. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que aquí nosotros encontramos, esta sí que es, carne de mi carne, ¿verdad? Hueso de mis huesos. Es decir, que nosotros nos sentimos realizados con esa persona que está a nuestro lado. Queridos hermanos, yekwami que no vean. Y sobre todo vamos a fomentar y vamos a trabajar sobre este aspecto tan importante. Que la bendición del Señor entonces bendiga a cada uno de nosotros para que podamos interaccionar, interaccionar, para que podamos entendernos y podamos hacer ese camino así como el Señor puso en nuestro corazón. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.